Ya, tres exponentes. Una de las propiedades más importantes de la teoría de exponentes es el producto de bases iguales, ¿ya? Mientras voy explicando ya pueden ir copiando. Producto de bases iguales. ¿Qué dice la propiedad? Que cuando yo obtengo un número elevado a un exponente multiplicado por ese mismo número elevado a otro exponente, los exponentes se van a sumar. Es una propiedad muy importante, ¿no? Se coloca la misma base y los exponentes se suman. Muy bien, entonces, acá un ejemplito. Si tenemos 2 al cubo por 2 elevado a la cuarta, lo correcto es colocar 2, ¿correcto chicos? Elevado al cubo 3 más 4. ¿Estamos? Multiplicación de bases iguales, se coloca la base y los exponentes se van a sumar. 3 más 4, ¿cuánto sería chicos? 7, ¿no? Eso sería 7. Y todos sabemos que el 2 elevado a la 7 significa que el 2 voy a multiplicar 7 veces. Y si tú multiplicas 7 veces, te va a salir 128. Y esa sería la respuesta, ¿no chicos? Muy bien. Vamos con otro ejemplito. A ver, profesor. ¿Qué pasa cuando tengo negativo? Ten mucho cuidado, ya no vas a sumar. Vas a sumar, pero con un negativo ahora. Sería así. Sería x elevado a 15. Pero como es negativo, vas a restar, chicos. 15 menos 10. ¿Correcto? Por lo tanto, esto me saldría x elevado a la quinta, ¿ya? Me saldría x elevado a la quinta, chicos, ¿ya? Muy bien, chicos. Esa es la primera propiedad. Vamos con la segunda propiedad. División de bases iguales. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo la división de dos números que tienen bases iguales, los exponentes se van a restar. Es muy conocido, ¿no? Es muy conocido esa propiedad. Entonces, coloco la base que está y los exponentes voy a restar. Entonces, vamos con un ejemplito. A ver, tengo 5 elevado a la quinta entre 5 elevado al cuadrado. Entonces, voy a restar sus exponentes, ¿no chicos? Como se está dividiendo, coloco la misma base que es 5 y los exponentes voy a restar. 5 menos 2. Y acá me saldría 5 elevado al cubo, ¿no? 5 menos 2 me da 3. Y 5 al cubo todos sabemos que es 5 por 5 por 5, 3 veces. ¿Y cuánto sería? 125. Listo, chicos. Vamos con otro ejemplito. Tengo x elevado a la 80 entre x elevado a la menos 120. Mucho cuidado, jóvenes, acá. Como se está dividiendo, este exponente que es negativo, al pasar a restar, se va a cambiar de signo. De esta manera, miren. Tengo propiedad x al 80. Correcto. Coloco la base que es x y los exponentes se restan. ¿Qué voy a restar? 80. Le voy a restar, ¿quién? Menos 120. ¿Correcto? ¿Y qué va a pasar si tú restas menos por menos, qué me va a dar? Más. O sea, x elevado sería 80 más 120. ¿Correcto? Porque menos por menos me da más. Y por último me quedaría x elevado a 80 más 120, me quedaría 200. ¿Veis, chicos? Esa sería la respuesta, ¿no? Del ejemplo. Vamos con el número 3. Y es conocido el exponente 0, ¿no, chicos? Cuando yo tengo un exponente 0, cuando yo tengo un número elevado a un exponente 0, ¿cuánto sale, chicos? 1, ¿no? Por ejemplo, acá. Si yo tengo menos 50, por ahorita, chicos, vamos a... Si acá tengo menos 50 elevado a la 0, por propiedad, esto me saldría 1. Profesor, pero es negativo, chicos. Pero como está en paréntesis, así sea negativo, igual, ¿no? Saldría 1, ¿ya? Mucho cuidado, chicos, ¿ah? No es menos 1. Sería todo número, toda cantidad, ya sea positivo o negativo, sale 1 igual, chicos, ¿ya? Vamos a ver. Acá. Si tengo X más Y elevado a la 0, X más Y elevado a la 0, X puede tomar cualquier valor. Y también podría tomar cualquier valor. Pero como está elevado al exponente 0, eso me tendría 1. Listo, chicos. Vamos con la propiedad número 4, cuando el exponente es negativo, jóvenes. Cuando yo tengo un número elevado a un exponente negativo, acuérdense que se va a invertir y se va a hacer positivo. Se invierte el número y el exponente se hace positivo. ¿Cómo, profesor? Por ejemplo, a ver. Acá tengo 3 elevado a la menos 1. Por definición, ¿cómo sería? Se invierte, ¿no? 1 se invierte entre 3 elevado a la 1. ¿Correcto, chicos? Se invirtió, ya no va a ser 3 elevado a la menos 1. Sería 3 elevado a la 1. ¿Y esto cuánto me saldría, chicos? Un tercio. ¿Me fue a entender? ¿Qué pasa si tengo 7 elevado a la menos 2, miren, jóvenes? Igualito. Se invierte. Sería 1 dividido entre 7 al cuadrado. ¿Correcto? Y esto sería 1 dividido entre 7 al cuadrado. Sería 49. ¿Ven qué fácil, jóvenes? Entonces se invierte y el exponente se hace positivo. O viceversa, chicos. ¿Qué pasa acá? Si al invertir se hizo negativo, ¿cómo va a subir? ¿Positivo, sí o no? Entonces esto sería 4 elevado al cuadrado dividido entre 1. ¿Es correcto, jóvenes? Ah, profesor, como tenía 4 elevado a la menos 2, ahora ha subido, pero con positivos. Es correcto. Y 4 al cuadrado sería 16. Ya no pongo sobre 1 porque me saldría lo mismo. ¿Ven, chicos? Entonces, eso quiero yo dar esas pautas, ¿no? Del exponente negativo que a veces no dominan, miren. Pero ahora, miren, ya de esta manera lo podemos resolver o lo podemos ver. Vamos con la otra propiedad que es potencia de potencia, chicos. Muy importante. ¿Qué dice? Si yo tengo un número elevado a un exponente y es elevado a otro exponente, los exponentes se van a multiplicar, jóvenes. O sea, ¿qué voy a multiplicar? M por m. Como pueden ver acá, m multiplica m. Un ejemplo, profesor. A ver acá. Por ejemplo, chicos, yo tengo 2 elevado al cuadrado y esto está elevado a la cuarta. Entonces, por propiedad de potencia de potencia, voy a colocar la base y los exponentes voy a multiplicar, chicos. Se multiplica, ¿no? Que sería 2 por 4. Y esto sería 2 elevado a la octava, ¿no, chicos? Y ¿cuánto es 2 elevado a la octava? Sería 2. 256. ¿Ya, chicos? Facilito, ¿no? O, profesor, y acá, acá no te tengas miedo, miren. Tengo 1, 7 a la menos 2. Por definición, el exponente negativo se cambia, ¿no? Sería 7 elevado al cuadrado. Positivo, ¿no? Pero como está elevado a la menos 1, aplico la propiedad potencia de potencia, ¿no? Aplicamos la propiedad potencia de potencia. Los exponentes se multiplican. Sería 7, 2 por menos 1, menos 2. Ahí está. ¿No? Estoy aplicando la propiedad, chicos, ¿no? Y si de todo eso lo puedes resolver, ¿no? Esto se invierte como 1 sobre 7 al cuadrado y me saldría 1 sobre 49, ¿no? Y ahí quedaría, ¿no, chicos? ¿Correcto? Pero vamos a dejarlo ahí nomás para aplicar la propiedad. Listo, jóvenes. 6. Exponente fraccionario. Cuando yo tengo un número... Esta es la más importante. Prestan atención, jóvenes, por favor. Que cuando yo tengo un número elevado a un exponente fraccionario... Déjenme chequear, creo que alguien quiere ingresar... No, está bien. A un exponente fraccionario, M se mantiene elevado a... Pero, ¿qué pasa con N? N va a pasar a radical. Va a pasar a un índice de radical, miren. Y el M va a elevar a A. Se va a colocar como exponente de A. Pero otra forma de representar también... Que este M, chicos, también se puede expresar en la parte superior, en la parte exterior, miren. Ajá, profe, o sea que el M puede estar adentro, como también puede estar afuera. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? Cuando yo tengo un exponente fraccionario, el que está bajito en la fracción, el denominador, va a pasar a índice de radical. Y el M se mantiene. Puede estar elevado acá, o también puede estar en la parte exterior. Vamos a aplicar, chicos, acá. A ver, un ejemplito. 4 elevado a la menos 1, miren. Exponente fraccionario. Sería así. Colocamos la raíz. Raíz. El 2 pasa, acá, ¿no, chicos? A raíz cuadrada. Y el 4, puede estar acá adentro, o como puede estar afuera. Bueno, no me altera nada acá, ¿no? Sería raíz. Se sobreentiende que acá es raíz cuadrada. Se mantiene 4 elevado a la 1, sigue siendo 4. Profesor, ¿y el 2 por qué no lo pone? Porque se sobreentiende. Y la raíz cuadrada de 4, ¿cuántos, chicos? 2. Pero miren qué va a pasar acá, jóvenes. A ver, lo mismo. Pongo raíz cuadrada de 4 elevado a la quinta. A ver. Chicos, para que no estén trabajando, a ver, ¿ustedes podrían resolver este ejercicio así como está? No te conviene que el 5 esté, ¿no? Ahí, adentro. Entonces, puedo aplicar el otro caso, que también se puede colocar en la parte exterior. Entonces, el 5 lo puedo colocar en la parte exterior. Acá, chicos, miren. ¿Ven? Y yo sí conozco cuánto es raíz cuadrada de 4. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4, chicos? Es 2. Como está elevado a la quinta, la respuesta sería 30. ¿Ven? Entonces, ahí sí me conviene, ¿no, chicos? Ahí sí me conviene, ¿ven? Vamos con el número 1. A ver. Este es clásico, chicos. Miren. 2 elevado al cubo, elevado a la quinta, elevado a la cero, elevado a la 3, y elevado al cuadrado. ¡Wow, profesor! Tanto. El truquito es que se resuelve de arriba hacia abajo, mira. Entonces, voy a resolver primero cuánto es 3 al cuadrado, chicos. Ya, vamos a resolver 3 al cuadrado. Entonces, tendríamos que sí. Tendríamos 2 elevado al cubo, elevado a la quinta, elevado a la cero, pero 3 al cuadrado, ¿cuánto es, chicos? 9. Y luego resolvemos el siguiente, 0 elevado a la 9. Entonces, me quedaría así, chicos. 2 elevado al cubo, elevado a la quinta, pero 0 elevado a la 9 sigue siendo 0. Y luego resuelvo 5 al cuadrado, chicos. 5 al cuadrado. Acá, por acá, chicos, voy a continuar. Tendría 2 elevado al cubo, pero 5 elevado a la cero. Todo el número elevado al exponente a cero, ¿cuánto me saldría? 1, ¿no, chicos? Y luego resuelvo 3 elevado a la 1. Así, con mucha paciencia, ¿no? Y entonces sería 2 elevado a 3 elevado a la 1 sigue siendo 3. Y 2, ¿cómo cuánto me sale, chicos? 8. ¿Ven que no es nada difícil? Hay que atacar el ejercicio de abajo hacia arriba, ¿no? Y se va a resolver a cómo se va reduciendo y al final salió 8. Vamos con otro clásico, chicos. 25 elevado a la menos 4 elevado a la menos 1 medio, ¿correcto? Un ratito, chicos, un ratito. Que me está quedando sin tiempo, dice. Ya, vamos a estar. Ya. Igualito, profesor. Resuelvo primero, ¿cuánto es 4 elevado a la menos 1 medio, miren, chicos? ¿Ya? Entonces tendría 25 elevado al menos. ¿Y cuánto es 4 a la menos 1 medio? Chicos, ¿cuánto es 4 a la menos 1 medio? No se olviden esto. Como el exponente negativo, este, perdón, el exponente fraccionario pasa a raíz, mira. Pasa a raíz. Sería raíz cuadrada de ¿quién, chicos? De 4. Y acá sale menos 1 afuerita. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 4, chicos? 2, profesor. Y como el t elevado a la menos 1, se invierte. Me saldría 1 medio, ¿no? Me saldría 1 medio, ¿eh, chicos? No se olviden eso, por favor. Entonces, acá me saldría 1 medio. Listo. Ahora resuelvo 25 elevado a la menos 1 medio. Sería raíz cuadrada, yo no lo coloco, de 25 elevado a la menos 1, ¿no? Porque se sobreentiende que acá está el 2, ¿no, chicos? ¿Estamos? El denominador pasa a raíz. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25, chicos? 5. Como el t elevado a la menos 1, se invierte. ¿Cuánto me saldría? 1 medio. Listo, chicos. ¿Ven? Qué fácil. Vamos con otro ejemplito, a ver. Vamos con el otro, a ver. Acá es cuestión de ordenar nomás, chicos, miren. ¿Qué te parece si ordenamos, mira? Mira, arriba no voy a hacer nada, miren. ¿Pero qué te parece, amajito? Sí, cambio el orden. Acá pongo 7 elevado a la quinta por 2 elevado a la sexta. Le doy forma, mira. ¿Por qué hace, profesor? Porque acá voy a aplicar una propiedad de división de bases iguales, miren, chicos. Acá, miren. Bueno, entonces, ¿qué dice la teoría? División de bases iguales, los exponentes se restan. Sería 7 elevado, 7 menos 5, sería 2, ¿no? Por, 2 a la octava, entre 2 a la sexta, los exponentes se restan. Me quedaría 2 al cuadrado, ¿no? Y resolviendo, ¿cuánto me saldría, chicos? 7 al cuadrado es 49, 2 al cuadrado es 4, y eso me saldría 196, ¿no? Ya efectuándome, saldría 196. Uno más, chicos, ¿ya? A ver, presten atención, por favor. A ver. ¿Qué hacemos acá, chicos? Acá voy a aplicar, voy a aplicar que este número se va a desdoblar como el producto de dos números. O sea que 3 elevado a la n más 3, yo lo voy a desdoblar como 3 elevado a la n por 3 elevado al cubo. Porque viene de una multiplicación de bases iguales que los exponentes se suman. Eso es lo que voy a hacer, chicos, ¿ya? Voy a desdoblar. A ver, ¿cómo sería, profesor? ¿Ya? 3 elevado a la n más 3, yo lo desdoblo como 3 elevado a la n por 3 elevado al cubo. Menos, acá también lo mismo, 3 elevado a la n por 3 elevado a la 1. Dividido entre 3, multiplicado, 3 elevado a la n menos 1, también lo puedo expresar así. Como 3 elevado a la n por 3 elevado a la menos. Ahí está. Listo, chicos, ¿no? Ahora, me va a faltar espacio, creo, bueno. Voy a continuarlo por acá, chicos, ya porque no me alcanza espacio, ¿ya? Acá lo voy a hacer, chicos, disculpen. No se pierdan, miren, ¿ah? Y ya está. Hasta ahí estamos todos. Ahora, ¿qué sigue, profesor? Miren, ¿qué sigue? Voy a factorizar factor común. ¿Qué común? En los términos tienen algo en común, 3 a la n, mira. ¿No? Arriba. Entonces voy a factorizar, chicos, ¿ya? Voy a factorizar así, acá. Sería 3 elevado a la n, el factorizo, abro paréntesis, me quedaría 3 al cubo menos 3 elevado a la 1. A ver, profesor, no entiendo esa parte. ¿Qué ha hecho, profesor? Estoy extrayendo el factor común, miren. Como este, acá hay dos términos, el que 3 a la n lo estoy extraído de ambos, en uno solo, miren. Acá está. Si yo factorizo 3 a la n, ¿qué me quedaría? 3 al cubo, acá está. Menos, si factorizo 3 a la n, me quedaría 3 a la 1. Acá está, chicos. Y abajo, ¿qué me quedaría, chicos? Mira, este 3 por 3 de la menos 1 no se eliminan. ¿Por qué? A ver, porque acá hay 1, ¿sí o no? Multiplicación de bases iguales, ¿qué se hacen los exponentes? Se van a reducir. Se eliminan, chicos, miren. Y me quedaría, ¿qué cosa, chicos? 3 elevado a la n, nada más. ¿Ya? A ver, mira. 3 a la 1 por 3 a la menos 1, 1 menos 1 sale 0. Y 3 elevado a la 0 sale 1. Por 3 n, 3 n. Ahora sí, chicos, se simplifica. Y me quedaría 3 al cubo, 27. Menos 3 a la 1, que vale 3. 24. La respuesta, ¿cuánto me saldría, chicos? 24. 24. ¿Ven? Y ahí están, chicos. Me quedaría 24. Bueno, chicos, son problemitas que estamos yendo de menos a más, ¿ya? Estamos yendo problemas fáciles y problemas un poquito más con dificultad. Bueno, vamos a ver.